En el Palacio Municipal se cumplió una pequeña muestra de lo que será la gran celebración que contó con la presencia de la Policía Nacional, con sus programas lúdicos, la Casa de la Cultura y demás actividades. Con la frase, jugando ya, la Administración Municipal y otras entidades se unen para celebrar el mes de la niñez y la recreación. Nos vamos a tener actividades en todos los barrios, durante todos los días, para que nuestros niños siempre estén felices y que realmente los verdaderos superhéroes de ellos sean los que se encarguen de hacerlos felices, de permitirles a ellos sin duda forjar un gran futuro, que es lo que queremos planificar desde la Administración con la Oficina de la Gestora Social. Ludoteca Móvil, Sembratón, Jornada de Juegos, Recreovía, se tomarán los colegios, parques, plazas de mercado en todos los lugares para declarar a Florida Blanca como territorio de juego. Me parece excelente, bonito, es motivar a los muchachos a hacer algo, ocupar el tiempo, a darse cuenta que existen cosas a futuro, parece muy excelente. El sábado 27 de abril en el Parque Principal se cumplirá la oferta institucional del gobierno local, que estará rodeada de saltarines, muestra cultural, deportiva, festival de juegos tradicionales, regalos y muchas sorpresas.